Bueno, gracias al pueblo peruano, gracias a los distintos gremios, gracias al sector salud. Se han formado diferentes frentes de trabajadores, al cual nosotros como dirigentes, como trabajadores bajando siempre a las organizaciones, venimos de esta cantera, no podemos abandonar nuestro pueblo organizado y a cual saludamos, no solamente la adhesión, sino el compromiso para recuperar los derechos constitucionales como el derecho a la educación y a la salud. Nos están esperando muchos gremios también en el local partidario. Yo quisiera pedir al pueblo peruano que han venido de algunas regiones y que están a la espera de que conversemos, que por favor no hagan el sacrificio de venir a Lima, que yo voy a ir a las regiones, voy a encontrarme con ellos. En el pueblo peruano hay regiones, hay organizaciones en el pueblo peruano. Candidato, buenas noches. ¿Cuál es el respaldo de Evo Morales? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la impresión que tiene? Bueno, hemos recibido respaldo no solamente del compañero Evo Morales, sino también cartas de diferentes países que las vamos a hacer públicas en el transcurrido de los días. Lo más importante es manifestarles que tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir consolidando la unidad del pueblo, la unidad del pueblo, hago un llamado a la más amplia unidad del pueblo peruano, pensando en lo más emergente. El día de hoy, la salud, la educación, el problema de la agricultura y una lucha frontal también contra la corrupción a la cual nos hacemos ratitos. Muchas gracias. ¡Esta es la perrucción y esta es la perrucción! ¡Esta es la perrucción y esta es la perrucción!